Para quienes conformamos Ventura Entertainment, la seguridad de nuestros huéspedes y colaboradores es prioridad. Por ello, nos hemos enfocado en buscar eficiencia en todos aquellos procesos que garanticen brindar un servicio extraordinario y diversión con respeto. Sabemos que hoy en día, estos valores son más importantes que nunca y estamos comprometidos con ellos. Por ello, seguimos protocolos internacionales, los cuales hemos implementado bajo los más altos estándares de higiene y seguridad que la industria de alimentos y entretenimiento exige, así como normativas dictadas por las organizaciones internacionales, federales y estatales de salud, la FDA, la OMS y la CDC, todo con la finalidad de estar listos para recibir a todos nuestros huéspedes en esta nueva normalidad. Queremos que todos ellos se encuentren en cada una de nuestras instalaciones espacios seguros, donde se garantice reducir toda posibilidad de contagio por COVID-19. Los departamentos de alimentos y bebidas de nuestras locaciones han incorporado equipamiento y adoptado nuevos sistemas y protocolos de sanitización que acompañan, monitorean y revisan minuciosamente durante cada paso del proceso de manejo y manipulación de alimentos, que van desde la elección de proveedores hasta la recepción, preparación y entrega de los alimentos. Nuestro personal cuenta con equipo de seguridad para evitar contagio. Hoy estamos más equipados que nunca. Todo esto con la misión de garantizar que nuestros huéspedes reciban alimentos de la mejor calidad, sazón, protocolos de sanitización y servicios bajo las más estrictas políticas de salubridad. Hemos duplicado la cantidad de dispensores de gel antibacterial en nuestros centros de consumo para que siempre estén al alcance de nuestros colaboradores y visitantes. Hemos incorporado medidas de sana distancia, así como la distancia entre las filas o el espacio entre mesas y barras, ofreciendo un espacio seguro. Esta nueva forma de vivir nos exige el estar muy bien preparados y con un trabajo en equipo, así como mejoras constantes. Venturo, requerimos mucho de tu colaboración para llevar a cabo el manejo responsable del equipo, siguiendo los protocolos de limpieza constante y desinfección a lo largo de tu jornada, así como el lavado de manos. Juntos lograremos que en esta nueva etapa estemos seguros, creando experiencias memorables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!